Vamos al pueblo pero estoy en la miseria. Uy, la moto está un poquito dañada. No, mínimamente. ¿En qué estado se desarrolla este juego? ¿En qué ciudad? Uy, ¿qué es eso? ¿Un osito cariñocito? Dale un abrazo. Aquí tengo tu cariñito, me va a decir. Aquí tengo tu cariñito. A ver, a ver, a ver. Tranquilos, tengo una idea. Tengo un plan, tengo un plan. El oso de porquería me sigue ahí. Por más cáncer que te parezca, Fran, me está dando sueño. Así que por ahora me retiro. Dale bro, anda nomás. Suerte chicos. Dale, gracias por estar aquí bro. Dale man. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. Bueno, si el stream se dura hasta las 4 de la mañana, Adniel va a volver. ¿No me quedan balas? Ahora sí está bien. No, pero no tengo balas, literal, no tengo balas. A ver, no creo que atropellarlo es una buena idea, ¿verdad? Batazo. No sé. A batazo. No, pero ¿cómo le voy a ganar un oso con batazo? No sé, no estoy tirado. Tengo 10 balas. Es un bate, eh. Es una distancia. Todo está a la cabeza, todo está a la cabeza. ¡Ay carajo! Se ve más grande así. Pero le di como 7, tío. Aquí no me podrá alcanzar, ¿verdad? ¡Ah, idiota! La trampa, Juan, del puente. ¡La trampa! Tienes razón Anónimo. Es un genio. No, no, te está persiguiendo. Eh, creo que tantos balazos a la cara le afectaron. Lo, lo, lo colocaron. Bueno. Trampas de oso. Háganse famosas. Están por aquí. Sí, sí, sí. A ver, ven aquí, carajo. ¿Cómo puede ser? ¡No le hizo un carajo! ¡No le hizo un carajo! ¡No le hizo un carajo! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Cuál es la peor trampa de oso que he visto, weón! Jotekin. Ahora. Pero la trampa de oso no le hizo un carajo. Y no lo retiene nada. ¡Ay, por qué! ¡Noooo! 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 ¡Nos odio trampas de mierda! Todavía quiero una trampa. ¡Noooo! ¡Yá! ¡Ahí está! ¡Oso de mierda! ¡No! ¡Noooo! ¡Ahí sí, po! ¡Pero no le hizo un carajo! Pero al menos lo del destunea igual. ¡Uy! ¡Que la gota es que no tenís nada! ¡Uy! Voy a morir, voy a morir, pero yo de verdad pensé que la trampa oso le iba a tener, no sé, un ratito o un poquito. Se supone que así funcionan, po. Lo inmovilizan, po. Puta madre, no me dejó tomar la moto. Queda una bala, bro. Uy, carajo. Y se inmuta, bro. No, 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 no. Oh, sueltame. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que usar un robot de ninja. A ver, a ver, a ver, ya. Tranquilo. Es inmuta, bro. Ay, se me va a aterrador ahora. Ay, carajo. Ay, me lo tengo que caminar con lo que lo pueda combatir. Le pegó a Tazun, no sé. Jugar al esquivo a los Darsun. A los Darsun, ya, vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Ay, maldita. Hay maldita. El último oso. ¡No! ¡Carajo! ¡No! 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 ¡No tengo estos, Kanto! ¡No tengo estos! Se ve como cansado. ¡No! ¡Me voy a matar! Me escapan. ¡No! ¡No está tomando distancia en la basura! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Se murió con último golpe! ¡Sí! ¡No!